Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos han estado permeadas recientemente por asuntos político-migratorios, que ponen en duda la estabilidad de los acuerdos que ya se tienen actualmente en este tema, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el Telecán, y el que ahora se intenta formalizar entre los tres países, conocido como el T-MEC. Hoy vamos a charlar con un economista del COLEF, quien nos explicará de qué se trata este nuevo acuerdo, cuáles son sus implicaciones, en qué se diferencia del Telecán y dónde queda México en todo este asunto. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Un tema que ha estado en la agenda pública desde el pasado gobierno federal es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el Telecán. Luego de diversas negociaciones, este año se firmó un nuevo acuerdo que se conoce como el T-MEC. Pero a pesar de lo mediático de este tema, ¿qué tanto sabemos de sus implicaciones y cómo afecta o beneficia a nuestro país? Hoy tenemos al doctor Eduardo Mendoza Cota. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF y es un especialista en este tema. Para que nos explique un poco más de este acuerdo, bienvenido doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que, como lo decía, uno frente a los problemas que luego enfrentamos muchas de las personas que no somos especialistas en economía, pues es entender realmente y a fondo y de manera sencilla qué significan todos estos acuerdos y sobre todo un acuerdo tan importante como este que tenía tantos años el Telecán con sus asegúnes, buenas cosas, malas cosas. Pero ahora el nuevo tratado, el Tratado T-MEC, que además estuvo permeado por un montón de negociaciones, estira y afloja con esta nueva administración también en Estados Unidos del presidente Trump. ¿Cómo podemos entender mejor este acuerdo? ¿Qué diferencias sustanciales existen? Sí, pues mira, el Telecán, el tratado inicial que se firmó entre Canadá, Estados Unidos y México, pues fue un primer, digamos, intento para integrar las economías de América del Norte y en ese sentido, pues el objetivo central era abrir el comercio y la inversión. México fue un país muy cerrado a la inversión en la época del desarrollo estabilizador y esta fue, digamos, una fuente de recursos que México necesitaba y que Estados Unidos también estaba buscando invertir en México. Entonces se generó el Telecán, lo fundamental del Telecán fue que generó reglas de origen, que quiere decir que las exportaciones de los tres países deben de tener un contenido de insumos producidos en la región, entendida hasta como a los tres países. Esas reglas de origen marcaban que tenía que ser un 62.5% de insumos de la región de Norteamérica. Esto, obviamente, con la idea de generar competitividad en la región y que México o los otros países no se convirtieran en trampolín de otras economías que llegaran a México y exportaran o reexportaran a Estados Unidos, sino que tiene realmente que tener los contenidos norteamericanos. Un componente mexicano o canadiense o de Estados Unidos, pero de esos tres países. Eso era, digamos, un punto central en el Telecán. Tiene otros puntos centrales que tienen que ver con la resolución de disputas. Es decir, siempre hay conflictos en el comercio y en la inversión. Podemos tener casos de que un productor de escobas, por decirlo así, en Estados Unidos, haga una demanda porque sienta que está siendo afectado por unas exportaciones de escobas mexicanas que son más baratas. Esos tipos de resoluciones se generaron tres capítulos, el 11, el 19 y 20, para resolver disputas que tienen que ver con cuestiones de empresas exportadoras de comercio, con disputas sobre inversión. Si los inversionistas llegan a un lugar y de repente el gobierno municipal, estatal o federal dice, oye, estás contaminando, vete. Ya no. Ya hay paneles de resolución de estos temas que impiden que se vaya, que puedan afectar a la inversión tan fácilmente los gobiernos. Eso fue una cosa muy importante que se generó. Y esto en los tres países. Esto en los tres países, para los tres países. También había otro, el capítulo 20, si no mal recuerdo, que tiene que ver con las disputas entre los propios gobiernos. Por ejemplo, lo que está haciendo Trump ahorita de amenazar con aranceles a México, pues eso se tendría que resolver en un panel, porque no es tan fácil. O sea, no puedes tener un acuerdo donde una parte dice, pues de repente te voy a subir los aranceles, tendría que haber un panel de resolución de esa disputa. Eso lo generó el Telecán original. que se diferencia, entre otras cosas, que se diferencia con el T-MEC o el USMCA, como se conoce en Estados Unidos. Es el acuerdo nuevo que se propuso por la administración Trump, se negoció con la administración pasada de México y la actual de Canadá, que ya, por cierto, se firmó en México en el Congreso, pero no se ha firmado en Canadá y probablemente está muy dudoso que se pueda firmar en Estados Unidos. Todavía sigue pendiente. Sigue muy pendiente. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, que es cierto que la economía mexicana empezó a recibir muchas exportaciones de la economía china de insumos. Crecientemente, la economía china ha penetrado al mercado de México y al de Estados Unidos también, y al del mundo. Es un gran exportador. Y esto, pues, generó que en Estados Unidos se empezaron a sentir que esos insumos que estaban comprando aquí las empresas se mandaban ya elaborados en productos electrónicos o de automóviles, de autopartes, a los Estados Unidos. Entonces ese fue el primer, digamos, foco rojo que vieron en Estados Unidos y que sintieron que, pues, que se estaba, estaba penetrando China. Y como Estados Unidos tiene un gran, una gran guerra comercial con China, pues, esto fue un incentivo para plantear de nuevo modificar el telecán. Entre otras muchas cosas, ¿eh? Sí, claro, porque hubo también como debates políticos, hubo cuestiones también en cuestiones de migración. O sea, de repente era como un poco, ¿era necesario hacer una renegociación o fue más un, pues, no quiero decir capricho, pero sí una intención específica de Estados Unidos de imponer nuevas condiciones? Sería lo último. Estados Unidos realmente vio la necesidad de presentar nuevas condiciones para que permitieran, digamos, reanimar su industria automotriz en los Estados Unidos. Entonces, esto lo que trajo es que en el nuevo T-MEC, esta cifra de 62.5, que tiene que ser de contenido de Norteamérica, se subió al 75%. Entonces, esto tiene implicaciones. Si tú quieres comerciar entre México y Estados Unidos, tus exportaciones tienen que ser con un 75% de contenido de Norteamérica. Se eleva. Y si no lo cumples, puedes seguir exportando, pero se te empiezan a poner aranceles, lo cual, pues, sabemos que los aranceles generan problemas en términos de demanda y de mercado para las exportaciones mexicanas. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan. Estamos en Diálogos desde la Frontera. Ya venimos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, estamos charlando con el doctor Eduardo Mendoza. Él es uno de nuestros economistas del COLEF y estamos hablando sobre el T-MEC o el USMEC, ¿cómo se llama en inglés? USMCA. USMCA de Canadá. Claro. Y doctor, nos decía antes de que nos fuéramos a corte, pues, estas partes, ¿no?, de las diferencias. Del 65 al 75% tienen que estar los insumos hechos en alguno de estos tres países. ¿Qué otras cosas han variado? Otra cosa que, pues, que plantearon en Estados Unidos para tratar de tener mayor competitividad con México, es que una parte importante, un porcentaje muy importante de esas exportaciones que se hagan en los tres países, tienen que ser con salarios de 16.50 dólares la hora. Eso está planteado. Claro, obviamente esto es una cosa que ha impactado a México y de hecho por eso es que hay una reforma laboral que se está, que se realizó y que se está tratando de implementar porque sí están exigiendo. Si no se cumple con esto, pues, entonces ya no se podría exportar. Esta es una manera de garantizar que parte de la producción, particularmente de automóviles, electrónicos, se quede en Estados Unidos. Claro, porque México no podría competir con los salarios. No podría, por lo menos en el corto plazo. En el corto plazo, claro. De hecho, y lo comento rápidamente, este es uno de los puntos que se están discutiendo ahorita en la Cámara Baja de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, donde ya hay paneles que están estudiando cómo se va a cumplir con esta reforma laboral. Es decir, los Estados Unidos realmente van a estar monitoreando y generando procesos para ver que esto se lleve a cabo. Entonces, esto sí garantiza una parte de la producción que dará en Estados Unidos con salarios más altos. Otra, hay, digamos, el nuevo, el T-MEC, tiene muchos puntos, que, digamos, es un acuerdo muy grande, muy interesante. Tiene modernización del acuerdo, porque ya habla de comercio digital, servicios financieros, derechos de autor, que ya venían en el telecamper, ahora se profundizan más. Tiene varios aspectos, competitividad, habla hasta de corrupción, etc. Otro tema muy importante es que no debe de haber manipulación de las monedas entre los tres países competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las monedas, el tipo de cambio del peso con el dólar se debe de mantener en términos de lo que fije el mercado, que el gobierno no intervenga. Lo que ellos quieren es que no se devalúe mucho el peso mexicano con respecto al dólar, porque esto genera competitividad para las exportaciones mexicanas. Se vuelven más baratas en dólares. Entonces, hay varios aspectos. Acabando rápidamente, otro aspecto muy interesante es lo que es la cláusula de finiquito, por decirlo así, el Sunset Clause, que el presidente Trump plantea que en cinco años se debería de revisar todo el telecam, perdón, el USMCA o el T-MEC. Completo. Completo y con la posibilidad de terminarlo. Esto no se llevó, se negoció y quedó en 16 años, porque por obvias razones los inversionistas y los empresarios no pueden tener un horizonte de cinco años para realizar sus planes de inversión de corto, mediano y largo plazo. Estos son aspectos centrales que afectan a México. Hay otros aspectos, como te decía, pero estos son centrales para México. Ahora, en términos de pros y contras, o sea, ¿qué teníamos antes a lo mejor con el T-MEC? ¿Qué tenemos ahora con el T-MEC? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, no quiero decir bueno y malo en esos términos tan dicotómicos, pero sí en el balance pros y contras. Sí, bueno, obviamente el T-MEC tuvo el efecto de garantizar un esquema legal en el cual se pudieron llevar a cabo procesos de inversión y de exportaciones. México, por políticas internas, se centró en ofrecer mano de obra barata, no muy calificada, y por su cercanía en los Estados Unidos tuvo esa facilidad para el desarrollo de industrias como las que conocemos en la frontera norte, maquiladoras, de ensamble, etc. Esto, obviamente, fue positivo en el sentido de que México creció. Creció, si uno observamos los datos, vemos que en el periodo anterior, digamos del 86 al 94, la economía mexicana venía creciendo a tasas más bajas, arribita del 1%. Después de ese periodo, en términos reales, creció más en México y en muchos estados muy importantes. Entonces, en ese aspecto, fue positivo. No es la solución a los problemas económicos de México, el T-MEC, porque hay problemas estructurales bastante grandes, pero no podemos negar que en términos constantes el PIB creció. Alguien dirá, bueno, pero en términos per cápita, el PIB no creció, si lo dividimos por el total de la población mexicana, no creció tanto. No, y efectivamente tenemos un problema en ese sentido. Pero, digamos, eso fue importante, el PIB creció, las exportaciones crecieron, no sé, un 9%, entre 8 y 9% en todo el periodo, ya exportamos 340 mil millones de dólares a los Estados Unidos anualmente, de los cuales alrededor del 12% tiene que ver con vehículos, 8% con electrónicos. Entonces, en ese sentido, sí hubo un dinamismo de la economía mexicana. Sin embargo, hay problemas subyacentes muy importantes que esos no se han podido corregir, como son el problema de la infraestructura, la educación, la distribución del ingreso, otro tipo de cuestiones que quedan ahí. Eso fue positivo. Negativo es que no hemos podido salir con el T-MEC. Con el T-MEC hay diferentes escenarios. Como te comentaba, pues tenemos el escenario de que tenemos que subir el contenido nacional. Eso puede ser favorable para México, si México, los inversionistas, si se generan las condiciones para mayor inversión y para mayor producción en México, dependiendo de si se pueda dar. Y ahí hay varios escenarios, dependiendo de la capacidad de iniciativa. La otra sería el problema de los salarios. Los salarios son bajos en México históricamente y eso sí marca un límite hasta dónde puede llegar el T-MEC. Otros problemas tienen que ver con el comportamiento de la administración de Estados Unidos, que al tratar de imponer aranceles por otro tipo de cuestiones no económicas, pues generan una incertidumbre total para los inversionistas. Eso es un efecto muy negativo, que no es propio del T-MEC, pero está acompañado por la administración. Claro, y que además son temas que se cruzan con todo el tema económico y que al final de cuentas pueden terminar también perjudicando este acuerdo. Vamos a otra pequeña pausa y ya regresamos. Seguimos platicando con el doctor Eduardo Mendoza. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y estamos hablando sobre el T-MEC y también sobre la economía en México. Doctor, nada más como para ir cerrando la parte del acuerdo. Nos comentaba que, bueno, sí hay todavía que revisar el acuerdo. Todavía Estados Unidos y Canadá tienen que hacer ahí a los ajustes. Pero también vimos, y lo que hablaba de los aranceles, ante un reto político y más que nada migratorio, se hizo una amenaza para subir los aranceles. ¿El T-MEC de alguna manera protege a México ante este tipo de embates, ante este tipo de amenazas, o también nos deja en una posición vulnerable ante las políticas unilaterales a veces de Estados Unidos? Sí. En teoría, el T-MEC debería de poder proteger precisamente las actividades comerciales y de inversión con respecto a esta, digamos, variabilidad de los temas que se trabajan en la administración de los tres países. Sin embargo, como hemos visto, la administración de los Estados Unidos recientemente ha invocado los poderes de emergencia nacional para usarlos para diferentes aspectos, la migración o la economía, por ejemplo, que son generalmente temas que no están relacionados con las emergencias nacionales, pero que en este caso las invoca. Y al invocarlas, la administración plantea la posibilidad de pasar sobre los acuerdos comerciales por una emergencia nacional e imponer aranceles. Esto definitivamente genera una incertidumbre muy grande para los inversionistas de Estados Unidos, de Canadá, de México, para los exportadores, porque estamos ante una situación precisamente en la que el acuerdo vigente, que es el Telecán o el que vendría cuando se firme por los tres países, el T-MEC, pues están en una situación de no poder, digamos, cubrir ese tipo de cuestiones políticas que está teniendo la administración del presidente Trump en Estados Unidos. Entonces, definitivamente, el T-MEC en teoría debería de cubrir ese aspecto, pero no lo ha estado haciendo así. Y incluso en este momento, pues, el Telecán sigue funcionando todavía. El T-MEC no hay mucha certidumbre de que se vaya a firmar muy pronto, porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos entra en sesión, sale por el verano y regresará hasta septiembre o por ahí. Entonces, no creo que se firme antes de que regresen. Y en septiembre y octubre, pues, están ya las campañas en todo lo que da en Estados Unidos. Y Canadá, pues, está viendo, ¿no? No, esperando. Esperando. Entonces, hay esa situación. En el caso de México, pues, es, digamos, el área más vulnerable, más integrada, más dependiente, digamos, de la economía de Estados Unidos y estamos siendo afectados por esa incertidumbre. Por esa incertidumbre, claro, y por la volatilidad también de las decisiones políticas actuales. Doctor, y bueno, ahora, para irnos cerrando la conversación, me gustaría que nos pudiera hablar un poco, darnos un panorama general, un mapa que podamos entender de cómo van las, la cuestión económica, la política económica en esta nueva administración. ¿Qué están viendo desde, pues, ustedes, los especialistas? ¿Cómo están valorando estos primeros meses? Pues, los problemas estructurales de la economía mexicana permanecen. La falta de infraestructura, la necesidad de elevar los niveles de educación, la necesidad de realizar una reforma fiscal que realmente permita al gobierno, pues, tener recursos para sus proyectos. Y todo esto con la idea de, pues, promover el desarrollo, que sería crecimiento económico con mejor distribución del ingreso. El entorno no es muy favorable, como lo hemos venido platicando en estos momentos. Además, tenemos una administración que, pues, tiene seis meses, está entrando. Y hay algunos proyectos muy interesantes que se están formulando. Pero, sin embargo, como te digo, esto es problemática subyacente ahí. Y permanece, y aunado con la incertidumbre que estamos viendo, tanto por esta cuestión de la política en Estados Unidos, como la, digamos, la llegada de este nuevo gobierno, el realmente instalarse, generar las políticas, aplicarlas. Claro. Y que tengan frutos. Entonces, sí hay una incertidumbre. Y actualmente, la economía mexicana, digamos, por lo menos hasta el primer trimestre, sí muestra signos de, digamos, de desaceleración en el PIB. Y de caída de la inversión, sí se está reinvirtiendo, pero menos. Hay más reinversión de utilidades que, realmente, nueva inversión ha caído con respecto a este primer trimestre, con respecto a otros trimestres. Entonces, en ese sentido, esas son las partes, digamos, negativas. Por otro lado, pues tenemos un crecimiento más o menos del mercado marginal por estas, digamos, políticas de incrementos salariales, etc. Pero sí, digamos, estamos en una situación en la que inicia la nueva administración. Tenemos esta incertidumbre en nuestra área de comercio y de inversión. Y es necesario llevar a cabo reformas que, pues, son reformas que por muchos años no se han llevado a cabo y que siguen ahí, siguen como problemas importantes para el crecimiento económico y desarrollo económico de México. Ahora, otra de las cosas, y bueno, nada más rápidamente. En la frontera norte hubo, bueno, se implementó la baja del IVA del 16 al 8% nuevamente. Sin embargo, ha habido quienes dicen que no se ha visto un impacto realmente aquí en la región con este cambio. Si se subió o no se subió el sueldo. Creo que hay como un desconocimiento general de cómo ha funcionado aquí en la frontera norte. Sí, bueno, el IVA se redujo, era más bajo, después se incrementó, se igualó, ahora se bajó. Y el problema que se ha visto más grande respecto a esto es que ya se está implementando, pero inició básicamente en tiendas grandes, ¿no? Comercios grandes. Sí, supermercados, tiendas grandes, donde ellos pueden con su contabilidad hacer, digamos, los cambios más rápidos, pero no ha sido totalmente, no ha impregnado toda la, todo, digamos, la esfera del comercio. Y eso, ¿por qué? Porque hay pequeños comerciantes que todavía no han implementado estas medidas y que a lo mejor todavía te conen el 16%. Esto debería de tener en teoría también un efecto positivo porque si te rebajan el impuesto que tienes que pagar para el consumo, pues esto alentaría el consumo. Todavía yo creo que es el momento en que no se ve muy, no están muy claros los resultados de esta medida. Pero en teoría deberían de funcionar. Pues voy a tener que volverlo a invitar a otro programa para que hablemos de la economía regional. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por habernos venido a platicar de este acuerdo. Y a ustedes también, muchas gracias. Quiero recomendarles que ingresen a la página del Observatorio de Coyuntura Económica Fronteriza del COLEF, donde los y las especialistas contribuyen con materiales, datos, artículos, noticias y todo lo relacionado a la economía regional y nacional. Esto lo pueden encontrar en nuestro sitio web y ahí también pueden acceder a nuestro canal de YouTube. Antes de despedirme les recuerdo que nos visiten y nos sigan en redes sociales, donde nos encuentran como Diálogos desde la Frontera en Facebook y Diálogos COLEF en Twitter. Y también nos pueden escribir al correo diálogosdesdelafrontera arroba coleb.mx para que nos manden todos sus comentarios. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Flor Arballo y los esperamos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!